Luego de las fuertes lluvias que azotaron a Guatemala durante los últimos días, miles de familias perdieron sus viviendas y ahora no tienen donde regresar. Varias regiones aún se encuentran en estado vulnerable, por lo que la demanda habitacional también es parte importante en la reconstrucción que ahora encara esa nación centroamericana. Mario Rosales nos trae más detalles. Decenas de familias aún permanecen viviendo en carpas en las afueras de Santa Rosa, al sur de Guatemala. Han tenido que acomodar su vida en este campo e improvisar la preparación de alimentos, pues sus viviendas quedaron destruidas por las lluvias o se encuentran en estado de riesgo. Y la verdad que estamos aquí por muchas piedras que están flojas. Y entonces el señor de Conred nos dijo que no habitáramos por el momento, porque era muy peligroso, que si seguían las lluvias teníamos pena de un deslave. Aunque acá son otro tipo de penurias. La cantidad de niños que hay viviendo en estas condiciones se cuenta por decenas. Y a las madres les preocupa la salud de ellos, sobre todo porque no cuentan con suficiente agua potable para evitar enfermedades intestinales. Pero ahorita nos están traiendo agua, nos han estado traiendo, pero ahorita nos están traiendo agua. Poquito es lo que logramos, nada más de agua para lavar nuestros trastes, nada más. En otros casos la población ha empezado a limpiar las calles y a retornar a sus viviendas, aunque eso signifique arriesgarse. Como en el caso de Francisco, quien logró escapar a este agujero que provocó el desbordamiento de un río. Más de 7.500 viviendas resultaron dañadas a nivel nacional por las lluvias y el desbordamiento de ríos, además de una cadena de sismos registrados en este poblado del sur guatemalteco. Y mientras la población trata de afrontar los embates de la naturaleza, la Conred ha declarado este departamento una región altamente vulnerable a los embates de la madre tierra. Desde Culapa, Santa Rosa, Mario Rosales, Telesur, Guatemala.